A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se detiene a estar un mar Se fume buenos aires y volará No se imagina lo que se va a armar Bajo su falda Y yo que soy Ciego con el sol Lleado por la luna Escapándome No te hice mal Me fui sin pelear No estoy sonriendo Verde más allá A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se detiene a estar un mar Se fume buenos aires y volará No se imagina lo que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciego con el sol Lleado por la luna Escapándome Yo te hice mal Lo que hice sin pelear Yo no estoy sonriendo Verde más allá Yo que soy ciego con el sol Lleado por la luna, escapándome Te hice mal, me fui sin pelear No le estoy sonriendo, perdé más allá Te hice mal, me fui sin pelear YUN reviews